Aquí tenemos también nuevamente, por segunda vez en nuestra hora con Leti, a Tucson Way Last Surgery, que es el Dr. Guillermo Higa. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en los estudios de Azteca Tucson, doctor. Un gusto estar aquí. Ahora vamos a hablar de la hernia de hiato. ¿De qué se trata esto? Una hernia de hiato, Leti, es cuando una parte del estómago, en vez de estar en el abdomen, se va hacia el pecho. Ok. Y lo más común, el problema más común que los pacientes tienen es el reflujo gastroesofágico. Esos son los síntomas que vienen en una persona que sufre esto. Exacto. El principal problema es un paciente que tiene acidez del estómago, que tiene una tos crónica, que va a ver al médico porque cuando duerme tiene mucha regurgitación de alimento, Ok. Mucha gente suele sufrir esto. Yo, gracias a Dios, toco madera de que no lo sufro, pero muchos de mis amigos y amigas me dicen que sufren eso. Y al momento de estar ya dormidos es cuando viene ese malestar, ese síntoma, ¿verdad? Exacto, porque cuando uno está durmiendo en forma horizontal, la cabeza está gacha. Ok. En vez de estar elevada, por eso uno de los tratamientos es de dormir con la cabeza elevada. O sea, con dos almohadas. ¿Cuál es el tratamiento de la hernia de hiato? El tratamiento de la hernia de hiato eventualmente es hacer cirugía. Ok. Porque uno tiene dos tubos, dos órganos en el pecho y en el abdomen. Uno tiene el esófago, que va desde la boca hacia el estómago y después el estómago. Entre el esófago y el estómago hay una válvula. Cuando esa válvula no funciona bien, uno tiene el líquido del estómago yendo hacia el esófago. Y eso es lo que da el problema. Y lo que hacemos es la cirugía, es reforzar esa válvula y lo que se hace es una cirugía que se llama la fundoplicatura o knees and fundoplication. Lo que hacemos es reforzar esa válvula doblando el estómago alrededor del esófago. Oh, ok. Bueno, pues para más información y son muy buenos consejos, doctor, le agradecemos que venga a educarnos aquí con todas estas enfermedades que suele sufrir cualquier ser humano en todo el planeta, ¿verdad? Entonces lo esperamos en nuestros próximos programas de Nuestra Hora con Leti. ¿Qué le parece si continuamos con más? Y gracias por visitarnos, doctor. Gracias a ustedes.